Este parcial es relativamente sencillo, está bien, son cuatro ejercicios que no tienen cosas demasiado raras y nos va a venir al pelo para analizar distintos aspectos de cada tema. Así que vamos a aprovechar que no son ejercicios demasiado atravesados para poder sacar un poquito más de jugo a esos ejercicios y repasar las propiedades que a esta altura tendríamos que conocer bien bien. Bueno, acá me dicen que tengo un polinomio P de X que tiene los coeficientes reales y que cumple con esta igualdad, o sea que P de X multiplicado por este binomio es igual a todo este polinomio. Me pide primero que encuentre el valor de A. Muy bien, yo sé que esta igualdad se debe cumplir para todo valor de X, o sea que si yo pongo en X menos 3, esto me va a quedar. Menos 3 más 3 es 0, por lo que sea P de 3 va a ser 0 y todo esto ha de ser 0 cuando X valga 3. Entonces lo calculo con X igual a menos 3. Disculpenme, voy a plantear esa igualdad completa con X igual a menos 3. Digo, menos 3 a la cuarta más 6 por menos 3 al cubo más 13 menos 3 al cuadrado por menos 3 más A igual a menos 3 más 3 por P de menos 3. Que esto no lo sé ni me interesa, yo sé que esto vale 0. Si esto vale 0, esto por esto sí o sí es igual a 0. Y esta parte es lo que a mí me sirve. Entonces tengo, menos 3 a la cuarta es 81. Acá tengo, perdón, base negativa, exponente impar es negativo, por este es menos, es 162. Esto es 9 por 13, 117. Positivo, esto es menos 48 más A igual a 0. Haciendo todas esas cuentas, creo que no me equivoqué en ninguna, me queda que menos 12 más A debe ser igual a 0. Por lo tanto, A vale 12. Ya tengo solucionado parte del ejercicio. Ahora voy a decir, si yo tengo este polinomio, x a la cuarta más 6x al cubo más 3x cuadrado, 16x más 12 y es igual a P de x, cambio el orden, por x más 3 y acá esto es 0, acá hay un resto 0. Estoy armando el algoritmo de la división, que decía que si un polinomio se podía escribir así y esto era de grado menor que este, a esto lo llamábamos divisor, o a esto divisor y a esto cociente. Podría haber sido al revés. Yo sé que este resto es 0 porque acá no hay nada, no me dicen que estoy sumándole algo. Es más, lo voy a borrar. Lo que yo necesito es hacer el cociente entre este polinomio y este otro. ¿Sí? Tengo que dividir todo este polinomio por este. Fácil, con la regla Ruffini, 1, 6, 13, 16, 12. Acuérdense que esto lo tengo que ver como menos algo, o sea, menos, menos 3. Ese menos 3 viene acá, este viene acá, bajo el 1 y hago la regla Ruffini. 9, 4, 4 por 3, 12, menos 12. Realmente sumo esto, 4, 4 por 3, menos 12 y me da 0. Cero el resto, menos mal que me da 0, si no me estaba equivocando. Lo que yo sé es que el cociente este va a ser, si este era el polinomio de grado 4, este es el polinomio de grado 3. Que es más 3 por x cuadrado, más 4x más 4. Algo no le dicen, le bajamos el grado. ¿Sí? O sea que esto es p de x. Ya tengo p de x, entonces, ahora tengo que buscar las otras soluciones. Lo voy a hacer aplicando el teorema de Gauss. Como este pertenece a los polinomios con coeficientes enteros en x, yo digo, si hay raíces racionales, van a estar formadas por todos los divisores de este. O sea, más, menos, 1, positivos o negativos, son divisores. Más, menos, 2 y más, menos, 4. Dividido los divisores de este, que simplemente es el 1. Si yo veo que p de x, lo paso en limpio, es x al cubo, más 3x cuadrado, más 4x más 4. Los valores que son, más 1 sobre 1, más 2 sobre 2, más 4 sobre 1, perdón. Más 1 sobre 1, más 2 sobre 2, más 4 sobre 1. Que son posibles valores positivos, ninguno de esos me va a dar 0. Porque acá tengo todo sumado, todo positivo. Si meto valores positivos, jamás me va a dar 0. Así que, ni los miro ellos. Voy a probar con los negativos. Menos 1 sobre 1, a ver. p de menos 1. Me queda menos 1, más 3, menos 4, más 4, es distinto de 0. Ahora pruebo con menos 2. p de menos 2. Me queda menos 2 al cubo, más 3, por menos 2, cuadrado, más 4. Esto es, menos 2, más 4, esto es, menos 8, más 12, menos 8, más 4, y da 0. O sea que ya encontré otra raíz, perdón, otra no, la primer raíz de p de x. ¿Me pedían las raíces racionales? Vamos a poner acá. x1 es, dijimos, menos 2. Ya tenemos una raíz racional. Nos falta x2 y x3. Si existen, vamos a ver. Muy bien. Como yo sé que esto me dio 0, por el teorema del resto, yo sé que p de x lo voy a poder escribir como un polinomio t de x por x menos 2, más un resto, y este resto va a ser 0. ¿Sí? Ese 0 que aparece ya es este 0. La veré valorada ahí, el polinomio en menos 2. Por lo tanto, yo sé que x al cubo más 3x cuadrado más 4x más 4, eso es p de x. Ojo que esta es la solución, ¿eh? Esta es parte de lo que tenía que responder. Me dice ayer p de x. Yo lo tengo. Bueno, ahora voy a dividir este polinomio por esto, usando rojito. Pongo los coeficientes, llevo este menos 2 acá, siempre tiene que quedar un menos ahí, bajo el 1, 1 por menos 2, menos 2, sumo, menos 2, 2, menos 4, 4 más 4, 0. Ese es el resto. ¿Sí? ¿Y cuál es el cociente? x cuadrado, si esto era cubo, esto es x cuadrado, más x más 2. O sea que mi p de x es, este polinomio t de x, x cuadrado más x más 2, por x más 2. De acá voy a sacar las otras dos raíces. ¿Sí? De plantear que esto es igual a 0. Muy bien. A ver, ahí tengo que hacer la fórmula de la ecuación de segundo grado, la fórmula de Bascar. Y me queda que, si yo planteo que x cuadrado más x más 2 es igual a 0, x, 2, 3, las que me faltan serán, menos B, menos 1, más menos la raíz de 1 al cuadrado, menos 4 por 1 por 2, todo sobre 2 por 2. 8 menos 1 es 7, raíz de menos 7, sobre 2. Esto era 1, bueno, vamos a plantear que x2 es igual a, menos 1 más la raíz de 7 por i, y x3 son números complejos, todo esto dividido, menos 1 menos la raíz de 7 por i, sobre 2. Estas dos raíces no son racionales, la única raíz racional, es menos 2. Esta x2, allá dices raíz racional, esta no pertenece a los racionales, y esta tampoco pertenece a los racionales, pertenece a los complejos. Ahí quedó. Si me hubieran pedido factorearlo, factorearlo en complejos, como multiplicación o productoria de factores irreductibles, me queda. Esto está factoreado con polinomios pertenecientes a coeficientes reales, polinomios con coeficientes reales en x. Y si yo factoreo esto, pongo x menos una de estas, menos 1 más raíz de 7i, sobre 2, x menos, menos 1 menos raíz de 7i, sobre 2, por x más 2, todo este polinomio, pertenece, a los polinomios con coeficientes complejos, perdón, cada uno de ellos, con coeficientes complejos. Esto no me lo piden. Y algo muy saludable es siempre, no hacer lo que no me piden. Yo porque tengo el vicio de tratar de sacarle un poquito más de jugo al ejercicio, pero si no me piden en el ejercicio que lo factoree, cierro la boca, dejo la lapicera y esto ni lo escribo, ni lo pongo. De hecho, no me lo pedían. Cuidado con ese detalle.